y muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a sé que lo seguimos donde lo habíamos dejado más o menos porque nos habíamos perdido una vez que atravesemos la serpiente que por cierto tendría que estar muerta porque lo matamos en el vídeo anterior se sigue por aquí por eso se nos había pasado y para ello hay que agarrarse nos indica se sigue la pantalla seguía por aquí la risa se puede reír pero se seguía por arriba y he probado el silbato y si se pegaban entre ellos los monos muy guapo seguimos para arriba vaya mira lo que hay ahí abajo tiriti aquí grabamos no tenemos que atravesar más la serpiente macho descansar por si en caso aunque estábamos cargados ya y bueno vamos a empezar ya a ver hasta donde nos llegamos por aquí es agua perfecta hay muchas cosas pero voy a cargarle el cañón que no moleste esos cañones guapos eh lo voy a prender que ataca a todos tú ataca tú tú cúbreme que os entretene un rato no tengo cobertura aérea tengo cobertura aérea están empezándose a matarse entre ellos no es un jefe no me esperaba se podía le podía haber quitado ya una barra directamente la he quedado me voy a suicidar si no 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 pasa nada. Primero lo primero. Ahí va, está atacando más bien eso. También podemos vencer al jefe usando los cañones de los enemigos. Puede estar chulo si lo hacemos así también. Lo primero es que le quiero vetear una barra. No se hagas. No me hagas la barra. No me hagas la barra. No me hagas la barra. Me ha dif —¡Salt ! Me ha pillado! ¡Saltando para atrás! ¡Qué cabrón! No me ha salido, quería usar y utilizar a este Me ha salido muy mal Me voy a alargar ¿Qué me ha dado, tío? Me voy a descansar Lo he hecho mal, lo he hecho mal Podemos hacer que ataquen a todos Si lo hago bien Pues no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no ¡Suscríbete! 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 ¡Bueno! ¿El del cañón se me ha caído? ¡Uno del cañón! Ahora nos queda el... ...shiragami... ...ojos de serpiente. ¡No se va a ir, tío! ¿En serio? ¡No se va! 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 ¡Es mejor quitarle una barra! Vamos por el cañón, sí, pero... ...siempre quitándole una barra a la salud. Si no, nos va a fastidiar. ¡Pues a abrirse todo! ¡No se va a bajar! ¡Suscríbete! ¡No se va a abrirse todo! ¡Ahora, por favor! No se va a abrirse todo! ¡Vamos a abrirse todo! ¡Bien! Vaya tela Como nos ha visto Algo estamos haciendo mal Vaya tela ¡No! Hmm, no se puede pasar por aquí hasta que no acabemos con esto Es que va acá Hostia Hostia No vale, tío Está toda detrás, tío iente h ¡Gracias! 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 Casi me pilla desde ahí. ¡Oh! ¡Lo tenía bien engallado y ahora! Oh, que excelente Ah, estamos a los poderes Me ha pillado desde abajo Me ha pillado desde abajo Casi me he pillado Primero juego Se calaba la vida Perfecto, ya podemos subir la vida 1030 de experiencia Casi nada Puedo atacarlo de arriba Entonces se pelea Hay dos caminos Hay dos caminos IMO Dejen Estar Vale, le hemos quitado el medio. Vamos a ver cómo llego a ese de ahí. No, no sale ningún símbolo. Es súper raro, de esta zona. Me quiero ver. ¡No! ¡No! Bueno, vamos a ver si esta met leve. ¡Vamos! ¡No! ¡No! Está un poco alto Bueno, pues se ha llegado Bueno, y podemos guardar aquí El jefe ya no está, saldrán los de los cañones, eso sí Pero al primero no lo podemos cargar, en cero goma Agente verificador A ver, no hay más camino, ¿no? Que antes con lo de la serpiente me habéis tomado el pelo En el suelo tampoco, ningún agujero pequeño Pues por aquí no hay nada Es la cueva del mini jefe No queda otro Hostia, que cagada Me ha chocado con el dedo Ahí hay un agujero, un agujero Qué bien Y por aquí está el final Madre mía Y por aquí sigue subiendo esto Vale, ya sabéis cómo se ha llegado ahí Pues no era tan fácil, ¿eh? El otro está en las manos Tiene otro en la mano, ¿eh? ¡Olé! Tenemos cinco Ya está, ¿no? No tiene ninguno más Estaba escondida esta Y recto, ¿dónde va? Pregunta del millón No me lo puedo creer Vaya, vaya Vaya, vaya Otro mono de esos grandes Vale, ¿y el otro camino a dónde va? A la parte de abajo del mono ¿Quién o qué te ha hecho esto? Simio Enorme Mi cuello Mi cuello Pobre Al cañonero, ¿eh? Normal Ser una bestia eso Vamos a ver si le podemos quitar Matar directamente Sin mi guardián Dos barras con esta transformación ¡Ay, madre! ¡Qué cagada, querido! Era el momento de la gente A la contra Salto a un metro ¡Ay, qué tonto! Otro Es que no te deja curar, tío Y el espacio es más peor, tío El más pequeño Tío ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Pero cómo? Por atacarle Sin haberlo atropado Tres Es que no tengo espacio, tío ¿Qué ha pasado? ¿No me lo he parado? ¡Dios! ¿Qué mal lo he hecho? Es que tengo una pared A mi otro lado, tío De Greg, en con sentido De que solo ¡Suscríbete! ¡Es quebró! ¡Es quebró! ¡Desgrányos! ABS Delитан Y ahora lo hace cuando me curo ¡Ah! ¡Qué simpático! ¡Tengo espacio! ¡Muérate! ¡Sinco sin cabeza! ¿Dónde va? ¿Se usa el silbato? Es para estas cosas, tío. ¡Pega la noche! No va a servir de nada el silbato. Ojalá se pegaran entre ellos. ¡Pega la noche! ¡Pega la noche! ¡Pega la noche! ¡Para la noche! ¡Suscríbete! Esto se complica cuando son dos Hay que llegar con mucha salud Quinta oración Tenemos que acentrar en uno Voy a grabar aquí que es el cambio más corto ¡Suscríbete! Madre grosso Vario ¡Mala! Dos simios, uno negro, hay uno negro, uno marrón ¿Quién? ¡Ofimio! ¡Ofimio enorme! Ya me podías haber dicho que eran simios enormes Voy a probar la chispa esta Cuando estén los dos juntos Empecemos ¡Gracias! ¡Gracias! y 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 tiende a hacerlo mucho con lo cual esperaremos a que lo haga vale vale me la juego siiii contra los dos que no le doy al botón y ni caca al game no se muere vamos ha sido fácil tío más fácil que que va a individuar al marrón se le quitaba mucha vida y este tendría tiende mucho a hacer el el ataque con lo cual lo podemos contrarrestar pronto y así hacerle pues con lo que le hemos hecho dos claro nos hemos matado dos nos ha dado dos te levantes voy a grabar ahí corriendo y descansar revive revive va ah por cierto tenemos una mejora de ataque tenemos siete ataques quince vitalidad pero ahora a ver físico nos queda uno ¿no? de esto nos queda un mini jefe o si un mini jefe de estos próximo mini boss subimos más salud vitalidad bueno con el gusano ahí está vivo siempre es tío no te muevas ya para donde se va bajamos por ahí ¿no? o subimos por ahí subimos claro él estaba apoyado aquí y hemos bajado por ahí no se bueno vamos a hacer un corte aquí espero que os haya gustado que os haya servido no ha sido más fácil de lo que me pensaba lo con los dos lo molesto es que el sitio es pequeño y no hay que acercarse mucho a las paredes pero bueno el truco ya lo habéis visto claro ¿no? lo que he hecho y nada chicos espero que os haya gustado sobre todo que os haya servido y nos vemos en siguientes vídeos ahora sí hasta luego adiós